Hola amigos de YotequilloNider, que se pide en el último episodio del nivel 5, si porque voy a hacer este video un poco más largo para que entre en dos niveles, así que empecemos, The Breakdown, The Dentist, The Dentist. Ay Dios, aquí sigue lloviendo como no sé si se puedan dar cuenta, no creo que se escuche, por el amor de Dios, espero que no se escuche, pero en el episodio del pasado morí dos veces, más, bueno, en el episodio del pasado morí y nos atacaron conejos malditos, que probablemente es este video ya, y está aquí bajando el video, yey. Miren, otra huesuda, matemos a la huesuda, y se está laggeando, yey. Mucha huesuda, mucha huesuda, que te crees, eres más fuerte que yo, más mamona que yo, pues no es así, muere, 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 muere. No, pero, yo digo, o no, o supongo yo, que, este, ah, ah, mira, cómo no hace laggear, cómo no hace laggear, y yo no sé cómo mierdas esquivar el segundo golpe. Porque el segundo golpe, ah, huevón se empezará. Se supone, se supone. ¡Tarán! Dejándolo atrás. Queda de usar wave gemir. No sé por qué no sea agresor primero y luego otra wave tag. ¿Por qué me cago eso? Madres saltan. Ah, mira, todas me saltaron encima. Es el día de saltarle a Johnny. Yey. Ey, Johnny, la gente está muy loca. Cada vez que me hablan, siempre dicen esto. No sé por qué. Oh, quizás sí lo sé. Pero quizás no lo sé. Ay, no, hijo de puta. Se tiró el juego. ¡Gasam! Te voy a dar aunque no. Ay, mira. Te sintió, te sintió, te sintió, te sintió. Ok, ya. Ya estamos. No me cuentan chicos. Siguen en el puente. Me gustaría saber si la gente realmente le harta este mes por los puentes o le agrada. Porque hay gente que sí le gustaría trabajar. Pero, por ejemplo, mi no. Yo soy de los que entre menos trabajo me siento más feliz. Así que ya sabrán de qué persona estoy hablando. Lo que está hecho. Y lo vemos. Vamos a paralizar esta madre. No sé si, es que sí hay gente. Yo conozco gente que odian realmente los puentes. Los puentes. O sea, por ejemplo. No hacer nada. No hacer nada. La verdad. No sé si están de acuerdo con esto. Pero es que hay gente que sí la verdad. Dice no. Sí está bien que hagamos algo. Pero el no hacer nada también está muy calón. O sea. Por lo menos a mí me. Me deja con un sentimiento de. Verga. A mí me deja con un sentimiento así de. Verga. Tengo que hacer algo. Siento que. A la mera hora. Se me va a olvidar hacer algo. Y. Y la cago. Por ejemplo. Antes de que. Empezara. O sea. Antes de que empezara este mes. Mayo. Obviamente. Tuvimos un puente. Iniciamos el mes con un puente. De hecho. Si es cierto. Iniciamos el mes con un puente. Bueno. Si no saben que es un puente. Es. Uno de estos para pasar aquí. Un puente es una. Pues. Es un. Un laptop. De tiempo. Que hacen los profesores. Por ejemplo. Si el lunes. No va a haber clases. Y el miércoles tampoco. El martes tampoco. O sea. No va a haber clases. Por mes. Por fecha festiva. Por ejemplo. Pero. Lo que hacen es. Alargarlo. O sea. Hacer tres días. En vez de dos. ¿Por qué? No sé por qué lo hacen. Pero lo hacen. Porque. Porque. Les da hueva trabajar. Por eso. Yo digo que sí. Pero así es como funcionan los puentes. Y. Y este. Acuérdense. No sé si en México. Es. Muy. Muy. Raro. Ya que. Todo el mundo quiere trabajar. Ya que. Eso de que. De que. Hayan. Fechas que se junten. Es raro. Pero excepto en mayo. En mayo siempre hay. Es el mes de los puentes. Así que no lo. No te puedes quejar de nada. En mayo. En mayo. No te puedes quejar de nada. En mayo. Es de los puentes. Si todo el mundo quiere. No hacer nada. Bueno. Créanme. Por lo menos. A mí. O sea. Yo soy de las personas. Que no les gusta de las personas. O sea. Que no les gusta period bills. Cuad las personas que no les gusta period alles. Pero las personas que no les gusta period elevar.. Que no les gustan. Sin hacer nada. Y pe 있으면. Dee no. últimamente me vuelto más de lo normal o sea voy a la escuela y digo porque tengo que ir no necesariamente en ese sentido yo digo en el sentido de por ejemplo voy a la escuela y en vez de de niño por ejemplo tienes todas las clases realmente debes tener todas sus clases pero como que ya en prepa no sé si es porque estoy en prepa o es otra cosa pero como que ya en prepa ya no es tanto problema eso de ah por ejemplo no tiene un profe y pues voy a quedar en el salón realmente no porque les vamos y hacemos otra cosa y me bajó la puta velocidad ya no no me deja reaccionar ya mira mira hija dale al otro al otro si le voy a dar no como que no le iba a dar pero así o sea como cuando estás en primaria como que si sientes que oh no tengo que entrar a todas las clases típico en la escuela típico profesor que siempre te da clases o sea siempre entras y dices no esto es el cabrón yo entro porque porque es el cabrón o sea me puede chingar si no entro y si pasa si pasa que acaba con el motorio yo me acuerdo que si bajaba pero no me acuerdo que si yo lo viví y decir que por ejemplo no no viene el profe y no entro a la clase o sea no es no viene el profe y me quedo en el salón era es raro hoy en día porque por ejemplo que hace si no está el profe te vas a la cancha por futuro vas a caminar de aquí no sé caminar es innecesario o sea como que es innecesario o bueno él lo vio innecesario estaba hablando con mi hijo aparte de que estás hablando con tus amigos pero es mi opinión hay gente forever alone que no que no acepta no me dejare no me dejare no me gustare ahora vamos a ir por aca ok? ok, vamos por aca tengo algo de hambre pero Dios no a ver Black Rock Shita que tuve pero la que por aca ni la que por aca oh mira que loco a lo mejor era nada más para matar a ese mundo esta es una animación bonita uy a ver si vemos aquí pero no se yo si siento que en México en ese aspecto o no se si siempre ha sido asi pero en ese aspecto donde en prepa no te preocupas mucho por entrar a sus clases y en secundaria o sea por ejemplo de las por ejemplo tengo como que sera tengo nueve maestras y todos los días me da tengo que entrar a nueve clases por ejemplo y a esas clases como que solo entras bueno no entras sino que solo te dan dos asi asi de innecesario ya hacer el estelar por ejemplo que nada mas vayas a que te den dos clases al dia no es tan clasico no? porque ninguno dicen no, te dan todas las clases pero la neta es que no se dan nada o por lo menos a mi no me dan muchas clases quizas soy el unico loco o el unico drogado que digas pero realmente aqui en mi escuela no a menos aqui ya soy la mejor delito vamos a ponernos un brush de esta pero realmente no es como si yo tuviera malas calificaciones mi promedio es de en el ya tengo bastante bueno pero no nos sirve ahorita si es bastante bueno lo que hace absolute 0 tal como tu nombre lo dice este reduce el tiempo bueno no reduce el daño sufrido a cero pero solo de un hit osea por ejemplo como ven estos conejos te tiran varios hits con varias balas este golpe te hubiera hecho a cero lo que hace esta madre es que te que el golpe que te hacen te lo reduce a cero mas mas fácil de interpretar no puede ser y es bastante útil y es bastante útil contra los jefes por ejemplo un jefe que te tire un ataque y te baja un chibungo de daño es bastante útil yo lo uso mucho contra el jefe que hay porque porque no necesito sin esta madre no pasa la verdad la verdad vamos a osea quiero guardar que te cuéntenle por favor ahhh shurge de canon de y vamos voy a ponerlo y 3 de de y nos dejaremos así Me voy a poner para que vean que hagan Get over here bitch Get away from me Get away from me bitch Pardon me Let's see Absolutely 0 ¿Ves? Todo el daño que me están haciendo no lo recibo A lo 0 A lo 0 Efecto ese porque me dio justo cuando ya Ya estaba recuperándome El daño Se atendió como no me iba a atacar Si Para detallar antes de que me venga a atacar No puedo moverlo Pero ya me puedo mover Híjole Cagan estos monos que me hacen un chingo de daño Muy bien No se como Le hacen para que me den Para que me Que me den Osea No, no Yo no veo que Tu rango de esa madre Es que es tan viejo Pero wait A ver con esto se muere uno Miren Ya se murió el otro Yey Ya no entiendes Pequeña conejita No me vas a matar con quien Por Con esos robots Tan 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 No se Dice ¿No te sientes cansada? No Jejejejeje Ok Como recuerden Vamos a hacer dos Miren Poder El nivel Contra el jefe Pues vamos 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 El nivel del jefe Estas cantando Deja de cantar Pero amo esta canción El general Dice No me dio mi nombre por esto Single love En la canción del amor aumenta mi querer Ah Whatever Bueno me importa Anyway En general Quería hacer una copia de De esta ¿Por qué? Ah No de De que No entiendo Recuerden Mi ingles es mas Literal Es mas Si Literal Es mas A ver si puedo escribir Si No Es mas Beace No No Es mas Huevehamert A ver si Huevehamert 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 Nos va a servir para el jefe Pero No se si poner Es por esto Si Si Dejenme Conozco al jefe De que esta bastante Cabron Así que, bien, otra vez estos jefes que tienen aquí. Este pinche jefe otra vez. Get away from me, bitch. Bueno, matémoslos de una vez. Recuerden, son cubos, o sea, no nos va a servir de nada. Aquí es donde la inteligencia ayuda mucho. Como ustedes bien saben, ¿qué hace Absolute Zero? Reduce el daño a Zero, ¿no? Pues... Contra este monstruo es bastante útil. Si no, lo matamos antes de que la gente lo haga. Ahí viene. Nos vamos, Absolute Zero. Y miren lo que pasará. Bueno, sí me golpea. Reduce el daño a Zero. ¡Es magia! No es tan bien, es el de matarlo así. ¡Te callas! Muy bien. Ah, ya venimos contra el jefe, ¡qué rápido! Ok. Ah, por cierto, esa pared era por si no tenías a Policero y... Y peleabas contra esa madre, obviamente. ¡Aléjense de mí, malditos conejos! ¡Muéranse! ¡Mátalo, mátalo! ¡Eso, mira! ¡Mátalo! 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 Oh, ahí está la pequeña amiga con unos brazos enormes. ¡Mátalo! ¿Tú eres el general general? ¡¿Tú eres el general? No. Pero ahora aquí. Por ahora, tomaré aquí... No sé qué... ¡No, ustedes ya saben que mi inglés es es puppy! ¡I am with your man! Take a kennel at us. ¡Puppy! I have to try to sacrifice her so you. Si, parece que esa coneja nos quiere pelear. ¿Quieres pelea, bitch? ¡Vas a tener pelea! ¡Gana! ¡Papa! ¿Trabajaron aquí? ¡Por favor! ¡Espera aquí! Ok, ahora... No, no me entiendo, no, no te entiendo. Recuerden y me asesinaste. ¡Get off of me! ¡Get off of me! ¡Get off of me! No sé por qué la mujer. ¡The game! Este jefe es bastante castroso. ¿Cómo me castra este jefe? Pero con Wavehammer nos lo equilibramos. Ahora... Recuerden que esta madre no funciona siempre. Recuerden que... Zoom Spice no funciona siempre. Pero siempre es bueno traerlo en los primeros milenios. ... 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 Y lo usé mal, otra vez NO NO, 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 NO 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 NO, ALÉJATE DE MI, ALÉJATE DE MI, ALÉJATE DE MI, ALÉJATE DE MI, ALÉJATE DE MI Suck you Suck you Es es que, ahhh Esto es lo estúpido Necesito Ahí está Wavehammer Wavehammer El poder del Wavehammer Me está dando ayuda Pero claro No 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 Eh Pausamos Pausaré Ya los veo Ok Ya regresamos Nada más espero que no me maten Nada más espero que no me maten Nada más espero que no me maten Uy 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 pinches conejos jodidos no quien yo ya que no pinches conejos jodidos de este a la verga que? vamos a lanzar pinches conejos jodidos no es hora de que mueras no 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 verdad no somos malas que me matan nada ta taaaan vinamos casi se vemos al nivel siguiente No fue tan difícil matarla De hecho si te concentras solo en ella Es más fácil vencerla Que solo atacarla a sus conejos Pero ya ven chicos Y no había guardado hasta ahí Así que tuve que hacer el nivel pasado Así que no sé ¡La huesuda! No, por favor ¡Ayúdame! ¡Oh! Se llevó a la huesuda ¡Oh! Esa huesuda se acaba de teléfono El color no es Yo tengo que proteger a Nana Tengo que ayudar a sobrevivir ¡Nana! ¡Espera por mí! ¡Ok! Fuertes declaraciones impactantes Parece que llegamos al último piso ¡Me tengo que bajar! Se abre la compuerta Se abre la compuerta Get over Get out of here I can do that Muy bien Parece que vamos a ir A otro nivel Más Chido No se preocupen El siguiente va a ser el último nivel Bueno, no último nivel Si no El último stage Del juego Aparte vamos a hacer La historia alterna De este juego Claro Porque no Estamos En el último nivel De boom Estamos en la última zona Donde nos encontraremos Contra el último jefe Pero no Todavía faltan varias misiones Pero bueno chicos Ya saben Soy JohnnyDXXD Comenten Califiquen el video Y suscríbanse a mi canal Si me cuidan Voy Espero Verlos Más seguido Con esto De que Ya tengo un micrófono nuevo Así que vamos a seguir grabando Cosas nuevas Así que Ya saben Comenten Califiquen el video Y suscríbanse a mi canal Si quieren más cosas En la descripción Pueden poner Que juego Quieren O cualquier detalle Ajuste Excepto Sugerencias Sugerencias Esas si me valen ver Así que Me paso por Los coyoles Todo lo que me quieran decir Así que Soy JohnnyDXXD Comenten Y like Bye Bye